El teatro es una experiencia colectiva, sí, sin duda, pero muchas veces nos lleva a experiencias muy íntimas, personales, algo así como cuando estás leyendo un libro que no puedes soltar, y eso nos lleva a pensar en qué onda con las bibliotecas de la UNAM, qué onda con los estudiantes, los maestros que las visitan. Vamos a ver qué dicen en Intramuros. Yo visito la biblioteca con muchísima frecuencia porque nos dejan un buen de tarea, no es lo mismo estar estudiando en las islas y pues te distraes mucho, entonces por lo regular vamos a la biblioteca. Yo voy con frecuencia, cada semana, tres veces, voy más que nada para las tareas y luego también por investigación. Algunas veces he ido también para ampliar conocimientos sobre temas y también porque me gusta leer y conocer algunos datos interesantes. De la biblioteca de la Facultad de Administración, tiene un acervo cultural increíble, impresionante, pues ahí todas mis tareas las hago ahí, los trabajos en equipo, tiene lo de la Riu, o sea, tengo todas las tesis, toda la documentación y todos los textos que necesito, los encuentro ahí. Es un área donde te encuentras más poco estudiando, ya que todos están en las mismas, o puedes preguntarle a alguien cercano, además de que ahí puedes tomar asesorías y te explican muy bien. Como es un lugar pacífico, pues es un buen lugar para estudiar, para repasar apuntes o para cuando hay exámenes o cosas de ese tipo, además de que a los profesores les gustan más los trabajos salidos de las bibliotecas.